Quiero que vayas a la siguiente página www.spanish.authentichappiness.org En esa página vas a encontrar un cuestionario que se llama Cuestionario Vía de Fortalezas Mide 24 fortalezas principales del carácter de las personas Y una vez lo hayas contestado te va a dar el resultado Ahora bien, ¿por qué quiero que hagas esto? Precisamente por lo que comentamos anteriormente Sabiendo por ejemplo que eres bueno para aprender cosas nuevas Sabiendo por ejemplo que eres bueno para las relaciones interpersonales Sabiendo que eres bueno para crear cosas Que son los posibles resultados del test Entonces quiero como tercer paso que te enfoques en esas fortalezas Y enfocarse en estas fortalezas es que vas a decir A partir de hacer ese test Ok, estas son mis fortalezas Y voy a ver cómo las estoy usando Si las estoy usando o no las estoy usando La segunda opción para descubrir tu fortaleza Si no tienes acceso al internet es Pregúntale a tus personas En un círculo alrededor, las más cercanas a ti Y que sean confiables Para que eres bueno En qué circunstancias ha obtenido mejores resultados Pregúntaselo a tu pareja A tus compañeros de trabajo A tu jefe Pregúntale a tus amigos Eso sí, escribe Qué te han dicho cada uno de ellos Y mira entre todos estos grupos de personas Acercanas a ti En qué coinciden más Porque muy probablemente Esas sean tus mayores fortalezas Tu pareja te puede decir Ah, es que tú me sabes escuchar El jefe te puede decir Mira, es que tú sabes seguir instrucciones Los dos te están diciendo lo mismo de diferente manera Tienes capacidad para entender lo que las otras personas te dicen Y eso puede ser una gran fortaleza Ahora bien, vamos al tercer paso Enfócate en tus fortalezas Cuando logres enfocarte en tus fortalezas Cuando logres identificar en tu rutina diaria Dónde estás utilizando esas fortalezas Y si te das cuenta que realmente Tus actividades Tu trabajo No te está permitiendo desarrollar tus fortalezas Lo que tienes que comenzar a hacer es A incluir tus fortalezas en tu rutina Siempre les pongo un ejemplo personal Porque creo que es la manera de entender Cómo podemos nosotros Agarrar nuestras fortalezas Y realmente incluirlas en las acciones ¿Por qué? Porque lo que siempre he visto Que las personas inmediatamente responden Ah, no, pero es que mi jefe no me va a permitir Hacer esto de la manera que a mí me gustaría hacerlo Ah, es que mi trabajo no me lo permite Ah, es que no puedo Con las responsabilidades que tengo No puedo trabajar en crear cosas nuevas Necesitas hacer un análisis de tu rutina Porque siempre se puede Lo que estás haciendo actualmente Se puede filtrar con mayor efectividad Por medio de tus fortalezas Veamos Veamos el ejemplo que te voy a poner Actualmente yo estoy finalizando mi carrera en psicología Y en psicología son textos y textos Los que uno tiene que leer Ahora, ¿qué es lo que pasa? Son libros con puras ideas y teorías Que a veces cansa bastante Texto monótono en blanco y negro y aburrido Y muy probablemente una de mis debilidades No fortalezas y no debilidades Es que no tengo capacidad de memorización Otros compañeros son increíbles Otros compañeros llegan a clases Y les hacen Mencione los tres puntos y las tres categorías Que mencionaba tal autor Y mencione los subtipos Ellos son capaces de recordar todo Inmediatamente y escribirlos Yo no tengo esa capacidad de agarrar texto Y llegar al examen y recordarlo Entonces, cuando yo hice este test Me di cuenta que mi capacidad Mi fortaleza está en crear cosas nuevas En buscar nuevas formas de hacer las cosas Ahí está mi experiencia óptima Si la sé utilizar ¿Qué es lo que hago yo? El texto aburrido y monótono Lo transformo en imágenes Lo transformo en dibujos Que me representen esas ideas A veces hago lo que estoy haciendo en este momento Grabo en audio Lo que está en el texto Entonces, estoy permitiendo En una tarea rutinaria Que es la de estudiar Para los exámenes de la universidad Me estoy permitiendo Incluir mis fortalezas Porque crear Aprender cosas nuevas Es algo que me distingue como fortaleza Ahora, quiero que pienses en tus fortalezas Haciendo este test Quiero que te enfoques en tus fortalezas Y comiences a pensar Cómo en tus rutinas Puedes incluir tus fortalezas Y como cuarto y último paso Para autogestionar nuestro talento Y digo autogestionar Porque fíjate En nada tiene que ver El dinero En poco tiene que ver El hecho de las circunstancias Sino que tú solo lo puedes hacer Gracias 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 Gracias